hola bienvenidos a mi canal de youtube herman coreano y quise hacer hoy un live a través de youtube y veo que tengo que esperar 24 horas como no tengo conocimiento de estas cosas no sabía que se tenía que esperar 24 horas entonces bueno antes de comenzar el vídeo bueno continuando lo que estuve contando a ustedes es que hoy tenía planeado hacer un live a través de mi celular que está acá en mi frente pues veo que necesito mil suscriptores para hacer un live a través de mi celular entonces quería hacer un live a través de mi computadora y me apareció esto que tengo que esperar 24 horas y que después de 24 horas pueda puedo hacer un live streaming y bueno no tenía nada que grabar entonces les estoy contando mi situación tristemente no voy a poder hacer un live hoy pero a través de este vídeo les quiero decir que mañana aunque haya cinco personas o cuatro o que tampoco sea voy a estar haciendo un live y de poder estar compartiendo de con pocas personas así de poco a poco quiero ir avanzando así creciendo por ejemplo estoy compartiendo muchos links por facebook muchos links por kakoto que algunos sí o sí me conocerán entonces bueno espero que me ayuden con su like y con su suscripción así para poder ir creciendo mi canal y así algún día a ver si me voy a conocerles a ustedes pero bueno hoy es esto es todo por hoy entonces si es que vieron este vídeo ayúdenme con un like con suscripción y eso me ayuda muchísimo y es si les interesa hablar con un coreano que habla español incluso hablo portugués e inglés entonces cualquier país país pueden venir a comunicar conmigo y ser amigo conmigo bueno gente muchísimas gracias y saludos chao chao